cómo activar o desactivar compartir pantalla en televisión y sense si quieres activar esta opción o quieres desactivarla en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo primero tienes que estar en algún canal cuando estés en algún canal tienes que darle a este botón que es un cuadrado que tiene dos líneas dentro cuando tienes abierto el menú tienes que ir al apartado de ajustes le das a ok ahora que estás dentro ya de ajustes tienes que bajar hasta que llegues aquí a conexión le das hacia la derecha o le das ok da igual y ahora aquí tienes que ir a la opción de conexión de dispositivo móvil lo mismo le damos ok a la derecha y ahora la segunda opción compartir pantalla en la que tiene que activar o desactivar vale lo que tú quieras y así sería espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería un me gusta si tienes alguna duda dejame un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima